La vida avanza. En Sin Subtítulos, nos quedamos con lo mejor. Fabián Quintá nos trae los flashbacks de la historia del cine y la televisión. Esta música da comienzo al segundo bloque y también a la columna flashback de Fabián Quintá. Muy buenas noches, Fabián Quintá. Buenas noches, espero que se escuche bien ahí. Voy a gritar como... No te vendría mal sacar un poquito del bozarrón. Gracias, esta voz que salija en sus oídos. ¿Dónde compraste esa voz? Mucho whisky, ¿no? Garganta con arena. Hoy la columna apunta a grandes actores y malas películas. Bien. Existen muchas malas películas. Algunas de ellas han generado todo un subgénero que se llama el cine clase B, que es donde Ed Wood, un director estadounidense, ganó la fama de ser el peor director de cine de la historia con películas como Glenn o Glenda y Plan 9 de invasión del espacio sideral. Es que después Johnny Depp hizo una película que se llama Ed Wood, que es sobre la vida de Ed Wood, que está Bela Lugosi también, que lo que hacía Drácula. Exactamente. Esas películas que eran clase B y que todavía hoy existen porque no es que murió ese subgénero. Tal vez quedó reducido a las películas de terror y algunas películas de acción. De hecho ahora dan premios, ¿no? Te vas a hablar un poco también de eso, los premios que se dan por las malas actuaciones y todo eso. Ahora no, hace un par de años ya. Hace un par de años, pero... Pero para Fagan es ahora, ¿no? Es ahora. No, no, me parece... Claro. Es más o menos ahora. Estas cosas nuevas, digamos. Modernas. Claro. Pero hay una serie de películas que no son clase B, sino que, a ver, la película clase B tiene actores más o menos, directores más o menos, presupuestos más o menos. Claro. Entonces se hacían para llenar, para una cuestión de costo-beneficio con algo modesto, con una inversión modesta, tener algún buen rendimiento. Pero hay otra serie de películas que han hecho grandes actores, buenos directores, que se ha pagado mucho para hacerla, mucha producción, y son realmente un fracaso. Hoy vamos a ir a esas películas, a las grandes, a las malas películas hechas por grandes actores. Y voy a comenzar por Gatúbela, del 2004. Qué lindo. Qué buena primera opción. Claro, pero esta no es la peor de todas de las que tengo acá. Este... Sino que en esta hubo un caso... Esta tuvo siete nominaciones a peor película al premio que se llama Frambuesa. O Razzia. Sí. Sí. Este... Y fue la primera vez que la actriz protagónica, Halle Berry, Sí. Fue la primera actriz que subió a recibir el premio. Le das... El premio a Dios. Si te llegas, te llegan a nombrar a vos como para entregarle el premio. ¿Se lo das? Sí, sí. Se lo das, ¿no? El premio. Obviamente, obviamente. Lo notable es que ella había ganado el premio Oscar el año anterior y subió a recibir este premio con el Oscar en la mano y recibiendo el otro. E hizo casi el mismo... O sea que la Academia la nombró como mejor actriz, la premió y a la vez estos premios Frambuesa... El otro al año... Con la misma película. No, no, no. Ella ganó con Monsters Balls. Con una película dramática bastante dura y al año siguiente estrenaron Gatubela, que es invisible en el verdadero término de la palabra. En Gatubela estallaron stones. Estallaron stones, se pelean. Se agarran a piñas. Mejor momento de la película, claramente. Y aparte que, entiéndase bien, la película, para los que no la vieron, cada tanto la dan en el cable, así que pueden verla. Y la pasan bastante. Doblada. Muy buena. Claro, lo que pasa es que la película esa vale porque aparece Halle Berry en pantalón de cuero negro, tacos altos, corpiño de cuero y látigo. Bien. Si el fetichismo no nos conmueve... Nada misógino. Nada misógino el flyer que pusimos. Masoquista, se podría decir, ¿no? Una chica que parece que nos va a pegar. Bueno. Y aparte es negra. Sí, no, no. Y aparte está lustrada, parece lustrada. Resplandeciente. Sí, sí, sí. Y con Sharon Stone, lo bueno es que ella, por ejemplo, en una se pelea con... Ah, bueno. Sencillamente, ella es una empleada de una empresa de cosméticos que por un accidente muere y es resucitada por un gato místico. Su estado mejora vivo, ¿no? Después del gato. Sí, sí. Ahí hay que hacer un esfuerzo. Está bien. En toda película hay que hacer un esfuerzo porque si no ninguna ficción pasaría. Pero en esta hay que hacer demasiado. Régimen de creencias se le llama. Claro. Ah, sí. Régimen de creencias, claro. Sus libros. Sus libros. Pero bueno. No, de Mets. No importa. Mirá vos, qué bien. Aprendemos algo. De los Mets del equipo. Pero bueno. Bien. Continúo. Ella, por ejemplo, se pelea con cuatro ladrones armados, fuertemente armados, los boxea a los cuatro, le gana a los cuatro y después Sharon Stone la caga cachetazo. O sea, que Sharon Stone es más mal, es más pulenta. Es más pulenta. Tiene más aguante. Sí, y eso que nada más la directora de la casa de cosméticos. Que justo tiene aguante. Sí, aparte la descubre, el novio es el policía, pero no se da cuenta, ¿viste? O sea, la película va desbarrancando lentamente hasta un final totalmente de oprobio. Que cómo es más o menos, a grandes rasgos el final. Ella mata a Sharon Stone. Sharon Stone muere en el combate y aparte se soluciona todo, queda todo claro, porque Sharon Stone se pelea con el policía y dice, te voy a pegar para que no descubras que yo maté a mi esposo. O sea, bueno, gracias por la confesión, ¿viste? Así cuando me salvo ya sé quién fue. Bien. O sea, todo eso y se pelea y se salva y queda ella, Gatúbela, caminando por los techos. ¿Cómo abriendo el lugar para una segunda película? Que por suerte. Que por suerte, después de siete nominaciones a los peores, peor actor, peor película, peor actor de reparto que también subió a recibirlo todo, no volvieron a... Bien, una película paupérrima. Paupérrima, pero no es la peor. No es la peor porque esto es notable. Ayer la dieron en TNT. Hay una película peor que se llama Buscado. Ah, esta es muy mala. Muy mala. Pero es buena tan mala que es. Que está, que trabaja. Angelina Jolie. ¿Le das? Morgan Freeman. ¿Para, es Wanted esta? Sí. Claro. Ah, pero a mí no... Realmente acá la voz de gran hermano. Salt es la que pensé que era. Salt es mala también. Sí, pero no es tan mala. Bueno, pero esta es muy mala. Acá trabaja. Malo, malo. James McAvoy. Que es el que hace el profesor Javier en X-Men, joven. Exactamente. Angelina Jolie y Morgan Freeman. Bueno, esta película, para el que no la vio, ya la dieron en TNT. Yo les pido... ¿La vio? No. Vi el final y, viste, cuando vos decís... La verdad es que me quedé corto cuando escribí esto. Para ver si de verdad era tan mala la viste, si la verdad. Sí. A ver, ¿de verdad era tan mala como yo la escribí? No, no, no. Y yo la recuerdo como muy mala y cada vez que la veo me doy cuenta que es peor. Bien. Este, a ver... Que, explícame la parte que ellos tiran, o sea, tiran una bala, disparan... No, pero vamos, 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 vamos a empezar. Acá también hay un... Decime. Hay un pobre muchacho como Gatuber, era una pobre chica. Acá hay un pobre empleado que es este Macaboy, como se llame. Profesor Javier de Joven. Que, este, que no tiene otra, otra mejor, este, que se entera de que su padre era un asesino, formando, que formaba parte de una, una logia que se llamaba La Hermandad. La Hermandad. La Hermandad. Se rige mediante un sistema muy bonito. Por favor, desarrollelo. La Hermandad es un grupo de asesinos milenarios, como los polacos, digamos, que son milenarios. Los polacos. Chaluto es el que te gusta. Claro. A los guionistas. Claro, que agarran y asesinan gente a partir de los nombres que le da un telar antiguo. Usar. Esto no es joda. Usar. Un telar les tira el nombre de qué persona tienen que matar. ¿Cómo se construye un telar a lo largo de tantos cienes de años? Una pregunta. ¿Han mirado cocaína? Sí. Y seguramente hayan aspirado algo de eso. ¿Qué argumento es ese? Pero aparte, un telar que de repente, mediante puntos, describe un nombre y sin razón hay que ir a matar los tienden bien. ¿Aquí ir a matarlos? Sin preguntarse por la vida, si tiene hijos. Che, ¿por qué lo mataron? ¿Cómo está hablando el productor? ¿Eh? ¿Querés venir? No, no, pero me parece bárbaro, porque es una película que convoca realmente a... A los múltiples insultos. Y a la droga, sin duda. Bien. Es lo importante en la vida. Pero bueno, continúa. No, lo mejor de la película es a Angelina Jolie, siempre en general en paños menores, calentándole la pava a... Sí, hace de asesina anoréxica, que está todo el tiempo franeliándoselo a él, y nunca pasa nada. O sea, el tipo se pasa seis meses con ella y nunca ni la va a... Guarda, guarda. Morgan Freeman hace de negro, sabio, porque parece que los negros cuando se ponen... Eso hace de Morgan Freeman. Claro. El hace de Dios también y el negro sabio. Claro, el negro sabio parece que tienen algo importante que decir, entonces dice, acá están los nombres. Y vos ves un telar. Y un telar. Y decís, what the fuck. Y decís, esto hay que hacerlo. Y lo dice todo el tiempo así. En el mismo tono. Y no se preguntan, no dicen... No, nada. En una de esas no está bueno matar a alguien, ¿no? No, no, hay que matarlo porque es... Y aparte la logia de asesinos, la logia de asesinos, por ejemplo, hay uno que pelea con cuchillos nada más y que pelea con dos cuchillos contra un revólver y gana. Y la auspicia a Tramontina. Un saludo. Hay otros, este... Tiran balas que giran en el aire, que hacen curvas, describen curvas. Eso, o sea, tiran el balazo y como mueven el brazo cuando disparan la bala curva. O sea, de hecho, al final, ¿lo puedo contar? Sí, sí, sí. Es una bala, ellos están todos en círculo y tiran una bala que va en círculo matando a todos. O sea, la bala va girando. ¡No, no, no, no! Les mando a uno, chicos. Como la pelota no dobla, bueno, acá la bala dobla. Bueno, cuidado. Pero, pero es horrible. Pero no es muy mala. Es muy mala, tenés que verla porque es realmente... Y hasta la vida. Y nunca concreta aparte el gillan jolico en el muchacho. No, 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 nada. Lo histeriquea que da miedo. Lo histeriquea lo avanza, lo... Se lo franellea. Se lo franellea todo. Le pasa la tarjeta de débito, él por ahí. Y el flaco está siempre, ¿viste? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro. Y sí. Pero bueno, alguna más. Y hay una más. Hoy voy a hacer una breve, ¿sí? Y es... Pero este es mucho más. Acá es del año pasado que es duro de matar otro día para morir. Bien. Duro de matar 45 ya, ¿no? En la quarta, la quinta, la quinta. La quinta. A ver el productor que es especialista. Su madre en realidad es especialista en esto. En la quinta. La quinta, perfecto. Que es en Moscú. Es en Moscú y seguramente es algo contra los rusos. Contra una parte de los rusos. Porque los rusos son muy boludos y no saben cómo atacar a la mafia rusa. Entonces necesitan que vengan dos yankees. Dos nada más. Claro. Uno de ellos que hace del hijo de John McClane, que es el personaje de Bruce Willis, que se la pasa siempre en remerita, mostrando tubos en el frío de Moscú. Con dos grados bajos cero. Claro. Y pues sale de la casa. Nuestra operadora dando opiniones. No está mal. A ver, entendámonos bien. Yo vi Gatúbela. Y lo volvería a hacer. Y te dio tanta bruta que te apuñalaste cuando veías Gatúbela. No. No te apuñalaste constantemente. Radio Caliente hace su entrada en la congada de Fabián Quintana. No entiendo la idea. Por ejemplo, en Radio Caliente. Es un RCP al Bona. Tres tipos de Gatúbela. Michelle Pfeiffer, Caliberry o Anne Hathaway. ¿Cuál es la preferida? No, Anne Hathaway es un palo de escoba. Mira, no puede pasar. Diga quién prefiere, no a quién no. Gatúbela. Gatúbela, perfecto. Finalizado Radio Caliente. Finalicemos en la columna. Bueno. Entonces, duro de matar cinco. Yo creo que Bruce Willis tenía que pagar las expensas. Se la habían atrasado. Sí, seguramente sí. Y agarró, hizo este bodoque, que es terriblemente malo. Sobre todo porque él se la pasa todo el tiempo mirando a cámara. La cámara lo toma siempre en diagonal, desde abajo. Y él mira y hace cara como decir, no entiendo lo que está pasando. Mientras tanto, de darle manija al pobre pibe nuevo. Porque obviamente la franquicia tiene que seguir. Y ya, vamos a ser ciertos. Bruce Willis está bien para gente de mi edad. No para pibe de 20 o 30 años. Bien. Siempre va al mismo lugar, ¿no? La cuestión es táriga. Tiene un tema ahí, Fabián. Igualmente es bastante hermoso Bruce Willis para la edad que tiene. Bueno, vamos a dar a comienzo a una segunda sesión de Radio Caliente. Pero lo hacemos en el bloque que viene. Muchas gracias, Fabián. Gracias, Fabi. ¿Va a tener otra parte esta columna? ¿Puede ser? Estamos pensando en una secuela. Tenemos un Robert De Niro. Tenemos un Al Pacino. Al Pacino. Sí. Un Guillermo Franchella también. Bueno, Robert De Niro y Al Pacino son grandes actores. No, no. Pero estas son malas películas. Pero estas son grandes actores en malas películas. Y le quedamos con Guillermo Franchella, mi papá es un ídolo, ¿puede ser? Un papá genial. Un papá genial. Un papá genial. Qué película terrible esa. Esa sí que es una película de mierda.